9 de la mañana, 27 minutos, ahora 25 grados de temperatura y obviamente ustedes comprenderán es prácticamente imposible salirse del marco de la situación sanitaria que tiene nuestro país. Justamente en marco de esta situación las instituciones de asistencia médica en todo el país y en gran medida lo escuchábamos recién en la nota que Lore realizaba junto al intendente de Rocha están realizando toda una planificación en cuanto a dar una respuesta adecuada a esta emergencia. Vamos a conocer detalles de esta planificación y por eso estamos en contacto con Carlos Cardoso que es presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. ¿Qué tal Cardoso? Buenos días, muchas gracias por aceptar este contacto. Por favor, buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, retomando un poco de alguna manera Cardoso lo que estaba diciendo recién el intendente de Rocha, es decir, esta situación que en algún aspecto tiene que ver con los números que tenemos hoy en Uruguay, con esta ola, con la situación sanitaria, pero también tratando de prever lo que se viene, fiestas tradicionales y el inicio de una temporada turística. La situación sanitaria es compleja. ¿Qué se está planificando para afrontar esta emergencia? Bueno, muchas cosas, pero básicamente acá tenemos que saber que hay áreas geográficas del Uruguay que son las más complicadas y esas áreas geográficas hoy tuvimos una reunión con el señor ministro el lunes pasado y de ahí se plantearon y además se acordaron algunos asuntos que tienen que ver con el manejo de la pandemia y entre ellas estuvo la resolución del ministerio en el que de alguna forma le solicita a los afiliados y a su vez a las instituciones, que aumenten el trabajo a través de la no presencialidad y que se jerarquicen actividades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay hoy una prioridad nacional que es el combate a la pandemia y sobre todo el control de estos casos en aumento muy pronunciados que obviamente están generando muchos problemas, están generando gravedad en un aumento progresivo de casos y entonces en base a eso fue que en las áreas de Montevideo, Canelones y en la ciudad de Chuique son las áreas que tienen mayor proporción de casos en relación a la cantidad de habitantes se permitieron excepcionalidades como el aumento de la consulta no presencial como priorizar la consulta domiciliaria, como generar más telemedicina, más tiempo de telemedicina de manera tal de que por un lado una cantidad de personas que están en el trabajo activo desvíen toda su atención y trabajo, o sea, el control de la pandemia en el sentido del vínculo con los afiliados que están en situación de cuarentena son positivos y por el otro lado disminuir notoriamente en todos estos lugares el aforo de concurrencia o sea, la cantidad de personas que concurren a las instituciones y facilitar, digamos, los servicios a través de distintos mecanismos para los mismos porque hay una prioridad, hay una decisión que es la de, digamos, cargar todas las baterías para tratar de frenar todo este aumento de casos de forma que se mantenga dentro del rango manejable por parte de las instituciones y del sistema de salud en general. Entonces, estas son, digamos, las actividades que se están desarrollando ha habido desde el mes de marzo una cantidad de ajustes que se han hecho muchos, obviamente, algunos pueden dejar contentos a los afiliados y otros no pero estamos en una situación excepcional esa es la verdad y la verdad requiere, digamos, sí, la realidad, digo, requiere explicar y explicar por qué se realizan estas cosas hasta para beneficio de la, obviamente, de las personas acá no se está buscando absolutamente ningún perjuicio. Claro, ¿habrá algún tipo de recomendación a los usuarios en general para ver de qué forma nosotros también podemos ayudar al sistema? Es decir, tomando en cuenta que recién, por ejemplo, a mí me dejó impactado cuando el intendente decía, tomemos en cuenta que en los próximos meses entre Maldonado y Rocha va a estar el 80% de la población la población se traslada hacia esos lugares turísticos e inmediatamente pensé en la sobrecarga que se puede tener a nivel del sistema sanitario con los diferentes acontecimientos que se puedan dar por ese traslado de personas de hecho, salgámonos por un momento del COVID, Cardoso, y sabemos que en temporada turística lamentablemente es inevitable tener accidentes de tránsito en ruta ellos con complicaciones, con situaciones verdaderamente estresantes ¿habrá alguna forma de aleccionarnos, de pedirnos a nosotros los usuarios que no estemos importunando de repente con nimiedades o con determinado tipo de cosas a la hora de trasladarnos a un lugar o a otro para dejar realmente el espacio libre el lugar libre para aquellas necesidades verdaderamente perentorias que tenga el sistema? Sí, es testual como tú lo dices y nosotros acá tenemos algunas cuestiones hay una cantidad de servicios en la costa que multiplican por tres la dotación, digamos, para dar respuesta al verano desde hace muchísimos años después que apareció la ley de urgencia y emergencia en el Uruguay fue igual, pero quedaron tres lugares que son los que se destacan en la necesidad de refuerzo que a veces multiplica el número tres en cantidad de dotación de personas trabajando para poder cubrir la demanda que son la ciudad de Piriápolis la ciudad de La Paloma el bañario de La Paloma y Chuy entonces, todos esos lugares ya tienen el ajuste y la duplicación o triplicación de personas trabajando ahora, en lo que respecta al comportamiento de las personas obviamente que todas las recomendaciones que se están realizando a través del GACH o del Ministerio de Salud Pública esas son las recomendaciones que las personas debemos de seguir por nosotros mismos y por los demás es un sentido seguir, digamos, todas esas detalles que no son tan detalles pero que tienen mucho estudio atrás para hacerlo permite de alguna manera que no se tenga que concurrir digamos, a los lugares y por lo tanto los lugares sigan dedicándose a lo urgente a la emergencia y puedan tener capacidades para atender todo esto además de eso están, como tú dices en ruta, alta velocidad no quiere decir que se pasen de la velocidad límite sino que los accidentes son de alta velocidad y generan en general daños de gravedad para eso existe un sistema al menos yo lo puedo decir claramente en el departamento de Rocha una cooperación entre el sector privado y público para atender esas emergencias carreteras pero obviamente en todas estas cuestiones tenemos capacidades el departamento de Maldonado y el departamento de Rocha triplican la cantidad de personas que están viviendo en el mes de enero ya esto comienza desde mediados de diciembre y baja un poco en el mes de febrero pero eso es lo habitual de los años anteriores pero obviamente todo esto requiere una planificación que ya lleva más de 4 a 6 semanas realizándose y afinando entre digamos entre todos los que están dedicados a esto y obviamente generando ámbitos de cooperación con todas las instituciones de los lugares Bueno, vamos a agradecerle mucho a Carlos Cardoso presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva estos minutos que ha tenido de deferencia para con la mañana de arriba gente muy amable Muchas gracias a ustedes por llamar hasta luego Muy bien, cerramos por aquí la entrevista